R.A.P. Desde mis comienzos, construyendo pasito a pasito este nido Sigo y me mantengo con los pies en el suelo Pa' algún día alzar el vuelo Y ese día llegará, me juego el cuello No lo dice la gente, me lo dicen mis voces internas Entes que no conoces, camino ciego, sin conocer El cuándo o el dónde, ganar o perder Pero sin excusas, abuso de mis barras Pero mis líneas no cesan Esa pistola en la sien, yo con huevos de corbata He apostado mi vida a ver una ruleta rusa Y aún no acaba el juego, o al menos eso parece Y eso creo, porque el crío que yo era ni lo veo Y a veces pienso, que es un puto castigo Que esta timba solo tenga una pistola de fogueo Me siento ser los Holmes en cada pista Estoy llegando a la curva, pero me mantengo en sexta Soñaba con conducir por mi ciudad un Mustang Pero si tengo a los míos, pa' qué coño quiero pasta Pa'ís de listos, pero menos luces que coca y su cresta Salís a la calle a buscar chustas La mitad cundís menos que una siesta Y hasta en época de exámenes Mis neuronas están de fiesta Miro vuestras stories, menudo estoy Todos iguales, no sabéis ni quiénes sois Y yo voy, caminando sobre zancos Domino el campo, con la calidad de Royce Marco, holdes desde donde quiero Si pongo cojones, mi química es antilesiones Alquimistas sin opciones Venden su néctar, mientras piden la receta de mis pociones Tú en la terraza con el whisto, yo a los Churchill Domino la industria textil, todo easy Poco Mario y mucho Yoshi Yo lo logré, mientras tú te quedaste en un casi Un T-Rex pero sin fósil Yo Donald sin mi Daisy Y un perro muy poco dócil, estoy crazy Esos trappers de mierda no entran en mi playlist Hay solo barras puras y crudas like Casey A tus conocidos llamas amigos Y a tus amigos les llamas y no lo cogen Vete lejos de mí Has aprendido o ya has prendido En mi llama estás perdido Ofensivo pero táctico Estilo alegre Cuidado si juegas contra Figo Tú te jodes, yo me alegro Mi hábitat natural, tu zona de peligro Mi hábitat natural, tu zona de peligro Tú te jodes, yo me alegro Yo vendría Mi hábitat natural, tu zona de peligro Mi hábitat natural Ş